En el hospital Rosario Pumarejo de López, falleció la quinta víctima de la tragedia de la Casotel Los Riascos, donde se celebraba un matrimonio el pasado primero de junio. Se trata de Noris Carrillo, quien sufrió graves politraumatismos debido al fuerte impacto que recibió sobre su humanidad. Noris María Carrillo Manosalva, de 61 años, falleció luego de ser una de las víctimas del desplome de la estructura en la Casa Hotel Riascos, en el complejo campestre Las Marías, de esta capital, el pasado primero de junio, donde se celebraba el matrimonio de Camilo Andrade y Ebed Calderón. Esta mujer sufrió politraumatismos y durante 24 días pasó por diferentes intervenciones médicas, pero la gravedad de las lesiones la llevaron a la muerte. Es de recordar que también perdieron la vida Naileth Guerra Ochoa, de 22 años, Saray Michelle Varela Manga, de 13 años, Hilda Rosa Hernández Bolaño, de 52 años, y Jesús Andrade Guerrero, de 26 años. Mientras que más de 40 personas resultaron heridas y poco a poco se han ido recuperando de las lesiones físicas, dado que han tenido que ser intervenidos psicológicamente por el impacto emocional. Este caso está bajo investigación de las autoridades, tomando en cuenta que la obra del salón de fiestas se había construido sin los permisos de curaduría y otros trámites. También al realizar la supervisión del lugar, la Secretaría de Gobierno Municipal determinó que se estaba realizando otra construcción que tampoco tenía las licencias correspondientes, por lo tanto fue paralizada. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre, en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almohábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.